La ley Mordaza. Nosotros hemos sido muy pesados en este programa. Te he escuchado. Con la ley Mordaza, claro, esa declaración de la voy a derogar en cuanto llegue al gobierno. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. No pudo ser por desacuerdo con Bildu y Esquerra. Realmente, al final, claro, resumiendo mucho, era casi por las pelotas de goma. No, no era solamente por eso. A ver, yo reconozco que ese ha sido de los pocos compromisos que no hemos cumplido. Lo sé. Es cierto también que el gobierno de coalición, tanto el PSOE como Unidas Podemos, pues tenemos 153 escaños. Para llegar a 176 y, por tanto, modificar o, en este caso, derogar una ley orgánica, necesitamos el apoyo de distintos grupos parlamentarios. Evidentemente, los grupos de derechas en esto no hay nada. Y entonces, pues efectivamente, teníamos E.H. Bildu y a Esquerra Republicana. Nosotros, con Podemos, con Unidas Podemos y Enrique de Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España, fue su negociador, llegamos a un acuerdo en derogar todos aquellos aspectos vinculados con la ley Mordaza. Con aquellas cosas que hizo la derecha cuando aprobó la ley Mordaza. Pero, bueno, pues Esquerra Republicana y Bildu lo que hicieron fue incorporar nuevos elementos en lo que ellos han llamado la derogación de la ley Mordaza, que es mucho más que lo que nosotros asumimos y nos comprometimos de derogar la ley Mordaza. Con lo cual, bueno, pues dado que, en fin, pues vas a emitir este programa ya en campaña electoral, yo animo a los votantes progresistas a votar, en este caso al Partido Socialista, porque cuantos más escaños tengamos, en este caso PSOE y también sumar, en la próxima legislatura no dependeremos tanto de estos grupos y podamos ya definitivamente derogar esta ley Mordaza.